¿Conoces a una mujer llamada Mary B. Caddy? No, señor. ¿Quién es Mary B. Caddy? Mary B. Caddy... fue una gran mujer, formidable. ¡So! ¿Eres un ángel? No está muerto. ¡Ayúdame! Si corto esa cuerda, ¿hará todo lo que le diga? Claro que sí, cualquier cosa. Tengo un trabajo para usted. Me llamo Caddy. Mary B. Caddy. ¿Y el señor Caddy? Vivo sola, algo fuera de lo común. ¿Qué hay que hacer? Tres mujeres han perdido la cabeza. Sus maridos no pueden cuidar de ellas. Nos las llevaremos cruzando el río hasta Ayua. Necesito a alguien que nos guíe y que me ayude con los animales. Es su trabajo y juró que lo haría. Por eso le liberé. Tres mujeres locas y cinco semanas es mucho más de lo que negocié. El viaje será largo y muy peligroso. Así será. ¿Tienes miedo? Un poco. Te cruzarás con tres tipos de personas. Caravanas de hombres que no te ayudarán. Contrabandistas que te violarán. Y con indios que te matarán. Por el amor de Dios, ¿han venido hasta aquí, en ese cajón? ¿Habrán pasado un invierno horrible? Sí, señora. Recemos. Padre nuestro, protege a tu hija. Bendícela en su empresa. Dale fuerza. Guíala con tu gracia para que lleve a casa estas pobres almas. Te rogamos, Señor. Amén. ¿Qué quieren? Lo que tengamos. Si les interesa, estamos muertos. Si me pasa algo, métete en el carro. Dispara a las mujeres en la cabeza y luego a ti misma. Puede que no se dé cuenta de la buena acción que está haciendo al llevarlas a casa. Si usted no lo sabe, le aseguro que yo sí. Esta podría ser la acción más generosa de su vida. La acción más generosa de su vida.